¡Suscríbete! Vos fuiste a Buchonia y arruinaste todo, hermano. No, hermano no, yo no soy hermano suyo. Aparte, es la primera vez que en mi carrera de pintor me ocurre una cosa así. Es igual, esto ocurre en la carrera de pintor, ¿qué vas a decir? Nos vamos a matar ahora. Ya está, ya pasó. Ahora me tenés que dar la guita para rendirle a mi hermano, que no la tengo yo. Oiga, ¿me estás hablando en serio, don Marcela? Sí. Pero yo la plata la invertí toda en los materiales. Yo no tengo ni un peso ni para tomar un café. Pues yo tengo la plata a mi hermano ahora. Y vos no saques de la que me quito a mí. No, qué feo. Estás demostrando una faceta de tu personalidad que antes no conocía yo, ¿eh? Una faceta que vas a seguir conociendo. Porque esto no va a quedar así. ¿Qué me querés decir vos? Que ella va a tener noticia mía usted. ¿Qué, me estás amenazando vos? La verdad es que me encanta ir a andar a caballo. Pasa una tarde genial. Yo también, no sabes. ¿Te acompaña a tu casa? Dale, vamos. Javi. Hola. Hola. Te estaba buscando y me encontré con Miki. Y me dijo que seguro estabas cabalgando. Y cuando te fui a buscar al club, justo te habías ido. Sí, estaba con Flavia. Ah, mirá vos. No sabés qué bien que anda a caballo. Ay, a mí nunca me llevaste. Bueno, ya te voy a llevar. Chicas, ¿por qué no aprovechen y arreglan sus cosas, eh? No, yo no tengo nada que arreglar. Ella se fue de mi casa. Dale, son primas. Se quieren, amíguense. Por mí, háganlo. Bueno, está bien. Por mí está todo bien. ¿Y vos, Flavia? Sí. Por mí también está todo bien. Esa, muy bien. Vamos a tomar algo juntos, ¿eh? No. No, yo no puedo ir. Vayan ustedes. Dale, Flavia, vamos. No, en serio, no puedo. No, no dejala. Debe tener cosas que hacer. Vamos. No, pará. Yo la tengo compañía en la casa. No te preocupes, Javier. Voy sola. Chau. ¿Hola? Señor Luis Carpeli. Sí, soy yo. Le habla Lescano. Rubén Lescano. El cordobés. El pintor. Sí, ya sé quién es. Escúcheme, caballero. Yo quería aclararle mi situación laboral. No hay nada que aclarar. Pero su hermano me dijo que usted me quiere echar. Y le dijo bien, no lo quiero ver más por ahí. ¿Pero de quién me está acusando? Yo soy un trabajador honrado. Mire, si es amigo de mi hermano, honrado puede ser, pero trabajador no creo. Mire, no le permito que me insulte, caballero, ¿eh? En tanto año de trabajo es la primera vez que me pasa una cosa... Pero... Bueno, pero yo no quiero hablar más con usted. Se acabó. Así que le pido, por favor, se va de la casa, devuelve lo que tiene que devolver y nada más. Buenas tardes. En mi caso, como hombre, yo tengo la obligación de salir a la calle a buscar la plata. Y vos tenés la obligación de quedarte acá conmigo, de cuidarme a mí, de cuidar a tus hijos. Vos tenés que entender eso. Cuidá lo que tenés. Cuidá lo. Si no, algún día te vas a arrepentir. ¿Pero qué hacés acá en lo del nono? ¿Estás escondido? ¿Estás guardado? ¿Qué pasa? ¿Te amenazó el cordobés? ¿Me amenazó? ¿Vos sabés? Furioso. Estaba sin salir a los ojos de la órbita. Me dijo, ya va a tener noticias mío a usted. Y yo lo miré y digo, ¿me está amenazando vos? Pero me dijo, ¿qué pasa? Vos lo conocés bien a esta bestia. ¿Puede cometer un acto salvajismo? ¿Vos qué querés decir? ¿Que tenés miedo que te faje el cordobés? Mira lo que estás diciendo. Si tengo miedo, tengo miedo de mí. Yo me conozco, soy capaz de matarlo yo. Pero te estoy preguntando qué puede hacer él. Eso es la actitud que puede tomar, nada más. Bueno, igual si no te faja el cordobés, te faja tu hermano. Alguien te va a fajar. No es que vivo que yo, no es que fácil. Pero en serio, Marce. Escuchame, le tenés que llevar la guita. No le vas a llevar un sope. Son dos cosas distintas. Por un lado está lo del cordobés, por otro, está lo de mi hermano. Yo no quisiera estar de tu lado. No me hagan sentir mal. Sí, ahí hay que ver por dónde se dispara el cordobés, Marce. ¿Cómo? Porque mira, el tipo es honesto. Y vos le hiciste mentir. Bueno, del adelanto le sacaste una comisión grosa. Un 15 fue. Bueno, y al tipo le alcanzó lo que le quedó a él para comprar los materiales, nada más. Laburó, porque algo laburó. Sí, sí, laburó. Y al final al cueste, porque cuando iba a ver un mango, justo lo rajan porque se dieron cuenta a la matufia que vos te mandaste. Bueno, por la mitad de eso yo te amasijo. Mira, yo no creo que te liquide él. Porque no es un tipo muy violento. No es violento. Pero alguna venganza se va a tomar, ¿eh? ¿Qué tipo de venganza? No sé. Mío, capaz que le quema la casa a Luis. ¿Qué sé yo? No me digan eso. La boca se te da un lado. ¿Puedes llegar a hacer una cosa así? ¿Puedes llegar allá de la casa? No me la devolvió. ¡Ay, qué peligro! No me digan qué tengo que hacer. Capaz que saca todo. La desvalija la casa. Si yo fuera el cordobés, hasta lo picaporte me llevo. No, entonces voy allá. Voy a limpiar todo. ¿Querés un consejo? Por favor. Si todavía quedó algo, cambia la cerradura. Te agradezco mucho. Qué bueno. Mira, te lo voy a hacer ya. Llévate una que tengo de repuesto. Una virgencita. Suerte. Suerte. Se me va de las manos. Mientras los días siguen pasando y yo perdiendo la calma. Ciudad extraña. Gracias a Dios. No falta nada. Sí, sultán. ¿Eh? ¿Quién es usted? ¿Qué hace acá? Yo soy el hermano del dueño de casa. ¿Usted qué ha sacado este perro? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué es esto, Córdoba? ¿Qué es esta gente acá? Parte de mi familia. ¿Cómo? La abuela y los chicos están ahí adentro. ¡Pero vos sos loco! ¡Está en la casa de mi hermano! Hasta que no me dé vuelo a mi nombre y mi honor, de acá no nos movemos. Ro. Hola. Hola. ¿Estás mejor? Un poco más tranquila. Bueno. Yo estuve con tu suegro. ¿Y? ¿Y? Te cuento un viejo verde. No sabes, no paraba de mirarme. ¿Y vos qué hiciste? Aproveché para sacarle plata. ¿Cómo para sacarle plata? Para mí no. Sonza. Para el local. Me decías todo que sí el viejo. Me dio un cheque para comprar cosas. Todo lo que necesitemos. ¿No es bárbaro? Me alegro mucho. Decime una cosa. ¿De mí te dijo algo? Sí. Sí. Victoria, ¿qué te dijo? Me dijo en realidad que él y la mujer estaban mal por todo lo que había pasado. Y que a pesar de que ellos simpaticen con Scarpelli, no querían declararte la guerra a vos. Simpatizan con él. Ro. ¿Por qué en vez de engancharte con eso, no te enganchas con que se quieren acercar a vos? ¡Ay, Dios mío! ¡Marcelo! ¡Shh! ¿Qué pasa? Una mala noticia. El cordobés tomó la casa del Luis. ¿El cordobés tomó la casa del Luis? Se metió con toda la familia. La germa, los pibes, un rope grande. No sabe lo que es. Dijo que no se va a ir de ahí si no le devuelven el trabajo. ¡Oh! ¡Madonna santa! ¡Mirá los dispelotes! ¡Qué armás! Vos me tenés que ayudar. No, no. Por favor, te pido. ¿Y yo qué tiene que quedar? Eso es el único que puede convencer a Luis para que le devuelva el trabajo. Ah, no. Yo en eso no me meto. Por favor, ¿querés que Luis vaya para allá? Si llega a ver toda esa gente ahí adentro, se arma una catástrofe. No, a vos si te arma la catástrofe. Esperar que te diga una cosa, me alegra. ¡Me viene el abuelo! Está quedando lindo. Está barba. Teníamos que venir, ¿eh? Sí, está buenísimo. Vamos a ver cómo están quedando las pizzas. ¡Dale! ¡Dale! ¿Y estos chicos quiénes son? Che, no me vayan a ensuciar las paredes. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? Somos los hijos de Luis, vinimos a ver cómo estaba quedando la casa. Vayan hasta el sultán, que está con orden de ataque. Vayan, vayan. ¿Qué sultán? Mi perro. Miren, he tenido que tomar medidas de fuerza mayor, ¿eh? Los lamento, pero no los puedo dejar entrar. Pensé en nuestra casa. Ah, ¿sí? Hasta que no me devuelvan mi trabajo, yo no me muevo de esta casa. ¿Qué trabajo? Pregúntale a don Luis. Él sabe muy bien a qué me refiero. Hola. Hola, Mercedes. Te hablo Julio. Julio. ¿Cómo estás? Bárbaro, fantástico. ¿Y tus dibujos cómo van? Bien. Me alegro mucho. Mira, ¿sabes por qué te molestaba? Porque yo necesito pedirte un favor, ¿sabes? Quiero que vengas al restaurant urgente. ¿Querés que vaya ahora? Sí, antes que abramos. Es que recién acabo de llegar. Por favor. Mira, Mercedes, es muy importante. Bueno, me cambio y voy para allá. ¡Nono! ¡Nono! ¡Pare! ¡Nono, el pintor tomó la casa nueva! Sí, ya está viviendo con toda su familia. Y dice que tiene un perro enorme. Bueno, no grite. Que yo ya sé todo. ¿Ya sabe todo? ¿Ya no dijo nada? Porque yo no soy buchona, no soy cagüete. ¿Pero qué vamos a hacer, Nono? No vamos a hacer nada. Porque ese asunto lo provocó a Marcelo. Lo va a arreglar Marcelo. No nos podemos quedar callados. Nos quedamos callados. Sí, señor. Y a esos torrantes le vamos a dar una oportunidad. Silencio. Ahora que los hijos de Don Luis se enteraron, se destapó bien la olla. ¿Y eso es mejor o peor? No sé. A vos se te ocurre cada cosa, negro. Y bueno, está en juego el honor de la familia, che. Tal, y si no vamos a casa, ¿no va a ser mejor? No, señora. De acá no me muevo yo. Y si a ese señor se le ocurre mandarnos a la policía y sacarnos, que estamos con los chicos y la abuela, ¿qué hacemos? No te haga problema. A mí se me ocurrió una idea que ni la policía nos va a poder sacar. Estuve hablando con Fernando de la fiesta de casamiento y me dijo que ustedes prefieren algo más bien íntimo. Sí, a nosotros no nos gustan las fiestas multitudinarias. No, no, no. A mí tampoco, no. Ay, mire qué bueno. Coincidimos. Pero el casamiento no es cualquier fiesta. Es algo especial. Y hay que darle participación a todos los conocidos. Claro, bueno. Esa es su opinión y yo realmente la respeto. A mí me gustaría que usted me entienda. No, no. Yo te entiendo. Pero pasa que en el lugar que ustedes alquilaron no caben más de 70 personas. Bueno, pero está bien. Nosotros invitamos 45 personas. Faltan nuestras relaciones. Sí, pero yo lo pensé. Usted tiene 25 invitados para invitar. ¡Papá, querida! Pero vos pensás que Octavio y yo vamos a invitar solo a 25 personas a la fiesta de casamiento de nuestro único hijo. Bueno, pero es así. No, no. No es así. Porque yo estuve mirando así a simple vista nuestras invitaciones y por parte baja te digo que llegamos a 100. ¿De dónde lo sacaste? Me quedé revisando en el depósito y bueno, encontré otra carpeta. ¿Otra más? Sí, una más chiquita con pinturas. ¿Qué no te acordabas? No. Pasaron tantos años que no me acordaba de las pinturas. Ah, ¿sabés qué lindas que son todas? Esta me encantó en especial. Por eso, bueno, la hice enmarcar y quería darte esta sorpresa. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Me lo llevo. No, ¿cómo te lo llevas? No, no entendiste. No, no. Esta pintura se queda aquí en exposición. Bueno, pero... No, no, no lo puedo dejar. ¿Luis lo sabe? No. No, entonces cuando lo vea no le va a gustar y me voy a sentir peor. Pará un poquitito, pará. Te hago un desafío. Mira, deja que lo vea Luis, que lo vea la familia, que lo vean... No, no, que lo vean todos. Deja que ellos decidan porque les va a encantar. ¿Te parece? Y claro, para que estés más tranquila, le preguntamos a Enzo si querés. No, no puedo dejarla. Me lo llevo. Y gracias, eh. Pero qué arpía esa mujer. ¿Y qué le dijiste? Nada, nada. Si me quedé totalmente cortada. ¿Y Fernando te llamó? No, no. Lo estoy llamando al celular mil veces, pero lo tiene apagado. Bueno, tranquilízate. Él seguramente va a frenarla a la madre. Mira, si no la frena acá, va a arder troya, eh. Tratá de no abrir el paraguas antes de que llueva, Rocío. Es que no le pude decir nada. No sabés qué bronca. Tenía ganas de matarla esa mujer. Bueno, porque no te relajás. Te tirás un ratito acá en el sillón, mirás tele, una revita. No, no tengo ganas de mirar tele, ni ver la revita, ni de relajarme, ni nada. Pero, escúchame una cosita. Tuviste un día terrible. Entre tu suegra, Scarpelli. Aflojate. Tenés razón. Pato, ¿qué pasa con la picada esa? Dale, eh. ¿Pipo? ¿A mí? ¿Hay otro Pipo acá? No, necesito. ¿Sabés algo de Marcelo? No, no lo vi en todo el día. No lo vi en todo el día. Bueno, decíle que quiero saber cómo marcha el tema del pintor. ¿Qué pintor? Puedo decir eso que él te va a entender. ¿Eh? Pipo, dale, la picada. Pipo. Pipo. La picada, hermano. Deportate, eh. Vamos. Así que yo le pido, por favor, que pase. Pase usted con el que tiene eso y compruebe la calidad de lo que estamos haciendo nosotros. Pase, por favor. Bueno, vamos. Un momentito. Antes, antes de pasar, quiero pedirle a mi patrón que recapacite lo que está haciendo, eh. Y me devuelva mi fuente de trabajo y mi honor y el respeto por mi familia. Bueno, pero antes de pasar al interview... ¿Te interesa esto, vos? Sí. Lo importante es saber quién es el responsable de que el hombre se haya quedado, le digo. Ah, mira. El señor Luis Scarpelli. ¿Qué dijo? Bueno, eh, momentito. Lo repito. Por las dudas, alguien no haya entendido. El señor Luis Scarpelli. Qué noche tranquila, Pilar, eh. Sí. Ojalá siempre fuera así, eh. No se rompió nada, no pasó nada. No, no, no. Mirá que bien como degustan la comida, eh. ¡Guau! Se acabó el descanso. No, estoy cansada de no hacer... Pero, mamá, una noche sin trabajar no podés estar. No, yo te quiero dar una mano. Yo tomo una comanda. No sé, así. Periodista de nuevo, eh. ¿Cómo que? No, no. ¿A qué no lo quiero? Mamá, tranquila, por favor. Estamos buscando al señor Luis Scarpelli. Soy yo, ¿eh? Bueno, vamos, estamos en el aire, eh. Vamos, estamos en directo desde el restaurante de Luis Scarpelli. Buscamos la otra... Ay, Rocío, ¿sacá a este tipo? No, pará, pará, por favor. Cállate la boca hace un ratito, te gustaba. Abrir, basta. No, 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 no. Dejame, déjame. Porque yo le quiero hablar a esa Rocío Gallardo. Para que no lo mande más periodista. Pero si yo no le mande nada. Escuchame bien. Porque nosotros nos venenamos a la gente. Bruja. Me dijo bruja por televisión. Ay, qué corte. Hola. Ay, Enzo, menos mal que viniste. ¿Algo con el bebé? No, tu mamá. ¿Qué pasa con la vieja? Estaba como histérica. Salió en el noticiero, gritaba. No sé qué decirte. Yo pensé que le iba a dar un ataque. ¿Pero por qué no llamaste por teléfono a casa para qué le pasó? Pero estoy llamando y me da continuamente ocupado.